Vamos a hacerlo En litio En litio Bueno, el concurso fue de la extracción directa de litio entonces de eso se trata ante todo la extracción directa de litio con todo el respeto de la naturaleza también la extracción máxima, más de 90% si no me equivoco, 95% entonces dará mayor resultado al final y las inversiones son más de 600 millones de dólares norteamericanos y yo creo que no que van a crecer más, no es una cifra definitiva tampoco ¿Muyores inversiones? ¿Muyores inversiones? Perdón Yo ya he dicho que nosotros ya tenemos según el contrato que el proyecto que hemos presentado hay una cifra de inversiones muy grande y después posiblemente a lo largo de nuestra colaboración esta cifra va a crecer esta cifra realmente impresionante impresionante antes de estas de estas exploraciones fue evidente que Bolivia ostenta un destacado lugar en plan de de litio y litio es muy importante es un mineral yo diría estratégico y es el mineral de futuro yo estoy convencido que litio significa un nuevo nivel de desarrollo tecnológico económico social infraestructural no solo en Potosí sino también para toda la nación para todo todo el estado multinacional y ahora estos estas reservas incluso son mayores y yo estoy convencido que no es la cifra final porque basta bastante hace falta hacer bastante trabajo para tener una cifra definitiva porque muchos de los solares tienen bastante profundidad y entonces la perforación no es tan profunda como para decir que 23 millones es todo entonces es claro una noticia internacional de interés y yo estoy muy contento que nuestra compañía ofrece sus tecnologías al pueblo boliviano y son las tecnologías muy buenas ecológicamente muy suaves y eso es muy importante y también que ofrecen un desarrollo para toda la zona de litio y no solamente de litio también se trata de la preparación de los especialistas bolivianos nuestro modelo es así que nosotros ayudamos a crear nuevas industrias nuevas industrias en los países con los cuales estamos cooperando Bolivia es un gran ejemplo de eso porque en el alto estamos construyendo conjuntamente con la AVEN una instalación muy importante también más desarrollada de toda América Latina nuclear un centro nuclear que tiene una dimensión medicinal ahora se ha lanzado hace poco un otro proyecto medicinal que permita hacer diagnóstico en los pueblos apartados y muy lejanos de las ciudades para detectar las enfermedades también con la tecnología rusa y volviendo a litio entonces estamos solamente pensando este proyecto pero yo estoy seguro que va a significar muchísimo para nuestras relaciones y ante todo para el pueblo boliviano